Claro, se están perfectas todas. Este dispositivo con forma de lata de bebidas se transforma en salvavidas. Precisamente para salvar vidas en el mar, en el agua, evitar ahogamientos producidos por caídas, etc. Ocupa un espacio súper pequeño que es como una lata de bebida. Entonces sirve para cuando entra en contacto con el agua, se infla y es capaz de soportar hasta 140 kilos de peso. Mantener a flote una persona que alguien se cae mientras navega, pues un compañero tiene que verlo evidentemente. Pero le tira esto al agua y tiene... Si, por ejemplo, vas de crucero por Noruega, por ejemplo, podrías llevarte esta lata. Sí, pero mueres congelado. Pero claro, eso es verdad, la temperatura no es de la que nada viene. Porque tiene el creno incorporado... Bueno, calefactores de océano no tenemos. Es que eso no tenemos todavía. Todavía.